Y dice Ay, qué merengue, merengue, merengue Ay, qué merengue, merengue, jamón Ay, qué merengue, merengue, merengue Ay, qué merengue, merengue, por Dios Me fui a bailar con una chica Y qué sorpresa que fue la mía La vi a mi novia con una amiga Vi que la noche se me venía Y para colmo, no estoy de racha Había otro flaco que le decía Que soy un diablo con las mujeres Pero sin plata ni simpatía Ay, qué merengue, merengue, merengue Ay, qué merengue, merengue, ese amor Ay, qué merengue, merengue, merengue Que merengue, merengue, por Dios Linda Y dice Ay, qué merengue, 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 merengue Ay, qué merengue, merengue, ese amor Ay, qué merengue, merengue, merengue Ay, qué merengue, merengue, por Dios Pero bailando todo se olvida, esa historieta no me salvó Había otro flaco que me pedía la vieja deuda que no cobró En el merengue, de tal merengue me quedo solo en la confusión Dejé a mi novia con los dos flacos, me fui al merengue que los tiró ¡Ay qué merengue, 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 merengue! ¡Ay qué 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 merengue! ¡Ay qué merengue, merengue! ¡Ay qué merengue, merengue! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.